Esta es la frontera del Tarajal, es una de las pocas fronteras terrestres de Europa con África. El 6 de febrero del 2014, un grupo de unas 300 personas trató de acceder a la ciudad de Ceuta a través de esta playa. Pretendían sortear el espigón del Tarajal cuando se encontraron con una operación de despliegue de la Guardia Civil para impermeabilizar la frontera. Y lo que hicieron fue disparar material antidisturbio sobre las personas que nadaban en el agua y que trataban de acceder. Como consecuencia de esa acción policial, al menos se fallecieron 14 personas. Hoy conocemos el nombre de 13 de ellas, 9 de ellas descansan en Marruecos y los otros 5 descansan aquí. ¡No más muertes en la frontera! 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 Pero no hay ninguna manera preparada, que no es una cosa real porque la inmigración no ha empezado de la generación nuestra. Hoy en día los jóvenes europeos que están en Indorazmu, Estados Unidos o en África, en donde sea por único o simplemente tener un pasaporte, ¿por qué los jóvenes africanos no? ¿Por qué tenemos que declarar una guerra para estar viviendo en otro sitio? Estamos intentando por todos los medios que se identifiquen con los cuerpos, pero también que se permita a los familiares venir a la ciudad de Ceuta y visitar el lugar donde están enterrados sus hijos. Esta tragedia no es distinta a muchas que ocurren en el Mediterráneo, pero tiene una particularidad, que es una tragedia que ocurre bajo la directa supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se podía haber auxiliado a esas personas, se podía no haber disparado, se podía haber recabado el auxilio de salvamento marítimo de Cruz Roja, todo eso no se hizo. Es un claro ejemplo de cuando se pone la seguridad por encima de la vida de las personas y eso es un símbolo del desprecio que tiene Europa por la vida de las personas migrantes. Por unos disparos que me dieron los señores guardia...